Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer un nuevo interactivo. Ayer, pues, hice el interactivo, ¿verdad? De ¿por qué no encuentro el amor? Entonces, hoy vamos a hacer el interactivo de... Bueno, hay muchas personas que quieren saber, obviamente, si la relación continúa, ¿no? Entonces, pues, ha habido una ruptura. Entonces, quieren saber si, pues, terminó, ¿no? Entonces, el interactivo de hoy se llama ¿se terminó ya entre nosotros? Entonces, a ver si, pues, si se terminó con esa persona o con las personas, porque puedes escoger tres personas, si quieres, porque van a haber tres cartas, ¿ok? Entonces, vamos a continuar y vamos a escoger la primera carta y después nos abrimos y extendemos para cada carta, ¿verdad? Entonces, la primera carta es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no está funcionando? La primera carta. Con el otro mazo. Vamos a... Vamos a... ¿Por qué no está funcionando? Y el último... ¿Por qué no está funcionando? A ver... Escojan, primeramente, lo que ustedes van a hacer es pensar en esa persona o en esas personas y escoger, ¿no? La número uno, la número dos o la número tres. Entonces, coge... Puedes pausar el video, pero yo voy a seguir adelante, entonces. Me dejanos aquí. Voy a empezar con esta carta. A ver... ¿Por qué no está funcionando entre ustedes dos? Tenemos el... ¡Uh! El Knight of Cups, o lo que le llaman el Caballero de Copas, pero está al revés. Lo que la persona de verdad siente por ti y... Sus pensamientos y lo que siente por ti. A ver... Veamos. Tenemos... El Caballero de Copas. Tenemos el seis de pasos al revés. Y tenemos el mago. Entonces, yo te voy a decir, primeramente, por qué no está funcionando con esta persona. Te voy a decir... Como el Caballero de Copas nos está diciendo que esa persona, tal vez, o eres tú esa persona, alguien siempre salta a conjeturas en las situaciones. Es como que la otra persona, enseguida, tiende a... Asaltar, en vez de comunicarse, enseguida asume o presume cosas. Puede ser también que haya un poco de celosía, o sea, de celos en la relación. Entonces, eso como que bloquea un poco la relación. Y por eso ha estado, o has estado teniendo problemas, seas tú o esa persona. Pero ha habido celos. Sí. Con el Caballero de Copas al revés. Tal vez esa persona siempre está como gruñón, ¿no? O eres tú. También, como que eso... Eso hace resistencia a seguir adelante en la relación, obviamente. Por eso es que no está funcionando. El 6 de bastos. El 6 de bastos, generalmente, nos habla alguien que, pues, te presta toda la atención. Pero yo creo que esa persona, en cuanto a sus pensamientos acerca de ti, yo creo que esa persona piensa como que tú quieres mucha atención. Como que esa persona piensa que tú, de ti, como que te gusta mucho la atención. Llamarle la atención todo el tiempo. Entonces, tienes que realmente pensar qué es lo que estás haciendo. Qué haces que esa persona, pues, piense que tú estás demasiado pegajoso, pegajosa. O sea, como que demasiado. También le llama como una persona... Le diría yo cuando una persona está... Ay, pero ¿por qué no me llamas? Ay, ¿por qué no me escribes? Ay, ¿por qué? O sea, es como... No sé cómo decirle. Mi español. Tengo que mejorarlo. Pero es que se me han olvidado tantas cosas que casi no hablo ni español aquí. Este, entonces, más o menos eso. ¿Verdad? Como que quieres toda la atención del mundo. Eso es lo que esa persona... Piensa de ti. Esos los verdaderos pensamientos de esa persona. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que esa persona siente verdaderamente por ti? Pues sale el mago. Y el mago nos está diciendo que él... Siente como... Como que él puede, tal vez... Controlarte... Manipularte... Y claro, hace sentido porque... Pues mira... Pues el mago está justamente al lado de cómo él te ve, ¿no? Cómo él piensa de ti. Y él piensa que tú estás demasiado, pues, atrás de él. Entonces, él piensa que, bueno, sí. Yo siento que puedo hacer lo que quiero con esta persona. Que él tiene todos los instrumentos listos ahí. Que él piensa o siente... No piensa, sino que siente... Siente que podrían llegar a soluciones. Y, pues, claro... Aclarar motivos. Sí. Lo que él siente por ti es más... Lo que es más lo que él siente por ti. Yo lo que veo realmente es como que él piensa como que él puede manejarte como quiera y hacer contigo lo que quiera. Y, pues, como que hace un poco de sentido también. Porque como que alguien realmente siempre está... No sé si eres tú o esa persona. Pero lo que él ve y lo que él siente por ti es claramente esto. Lo que está ofreciendo la resistencia. Eso tú ponte a pensar quién es la persona que siempre está, pues, como saltando a conjeturas rápido y sin pensarlas. Y, no, es que esto, que lo otro. A ver, vamos a ver el resultado. Pues, nos sale... Nos sale la sota de espadas. Y la sota de espadas... Bueno, la sota de espadas de al revés me está diciendo... Me está diciendo de que... De que no hay acción alguna. No va a haber acción alguna entre ustedes. ¿No? Y, posiblemente... Puede que haya mucho... Hablen mucho. Se hablen porque, obviamente, es el comunicador, la carta del comunicador al revés. Pero, pues, no. Alguien no está actuando. Esa persona no creo que quiera actuar para nada. O sea, no hay acción. O él no está tomando acciones o tú no estás tomando acciones. Pero esa persona no creo que está tomando ninguna acción. De alguna... No. Y alguien, posiblemente, está culpando a la otra persona. Y tirando el pasado en la cara a la otra persona. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Así que no. De que... De que... De que se haya acabado. Vamos a ver. Las cosas parece que siguen todavía comunicándose. Pero... La otra persona todavía... Alguien está tirando todavía. O sea, obviamente, las cosas todavía siguen ahí. Tirándose las culpas del uno al otro. Ay, no. Esta carta no está aquí. A ver. Otra. El page... El comunicador de Pentacolos. No. No. Esa persona no quiere... No quiere... Esta persona... Esta persona realmente como que no quiere invertir. No quiere invertir en relación. Y lo que tú tienes que hacer... Y lo que tú tienes que hacer... En ese sentido... Con la sota de oros... La sota de oros me está diciendo que... La sota de oros me está diciendo que... Pues... Que no hay compromiso ahí. Que realmente que ya... Pues... No hay... Que te tomes tu descanso. Que te abras. Que te abras esta persona. Que necesitas... Necesitas espacio. Eso están diciendo. Necesitas espacio. Porque alguien realmente no... No quiere comprometerse. No quiere comprometerse. Sale en el revés. No. No. Bueno. Sigamos con el segundo mazo. Ábrete. Toma tu descanso. Ábrete a esa persona. Completamente. Si es que... De verdad las cosas están... Que no se hablan. O si se hablan. O que mismo. Pero parece que sí. Hay como un poco de comunicación todavía. Pero todavía esa persona... Todavía. O eres tú. Siguen echándose las culpas encima. Pero esa persona obviamente cree que puede manipular y hacer lo que quiera contigo. Eso es lo que esa persona siente. Pueden llegar a soluciones. Pero esa persona quiere las cosas de su manera. Como esa persona quiere... Vamos con el segundo mazo. Entonces el segundo mazo era este. Lo que está ofreciendo la resistencia. Que es la resistencia del mundo al revés. Bueno. El mundo al revés nos está hablando de que los ciclos no se han terminado. Así que de por sí te voy diciendo que... Lo que pasa es que ha habido muchos retrasos. Muchos retrasos. O alguien está queriendo apurar. Si eres tú queriendo apurar a que se... Las cosas pues... Vayan hacia adelante como pareja. O que... O tratar de forzar las cosas. Eso es lo que está trayendo problemas. Entonces... Entonces es el problema. Es como que... Como que una persona está empujando a la otra. Entonces es la resistencia. Alguien se está resistiendo. Alguien está poniendo la pared. Y se está resistiendo. Y... Pues una persona está... Quiere apurar o simplemente quiere retrasar. Y poniendo esa pared. Esa es la resistencia que está sucediendo. A ver. ¿Cómo él o ella... Piensa realmente... De ti? Uh... ¿Qué piensa... ¿Qué siente por ti? Y vamos a ver el resultado. Si o no. Uh... A ver. Hablemos. Para ustedes. Esa persona como piensa de ti. No piensen que esas personas van a pensar que ustedes son positivos totalmente. Porque miren lo que pasó con el primer grupo. Ahora con el segundo grupo lo mismo. El emperador al revés. Esa persona que piensa de ti. O que está pensando en ti. Pues lo que está pensando en ti es que eres un poquito... Como que no tienes estructura ni estabilidad. Como que estás un poco... Como que necesitas dirección. Como que no tienes estructura. No tienes organización. Y... Pues también... También... Como que ve que eres un poco posesivo o posesiva. Piensa... Eso es lo que la persona piensa. Como que eres un poquito posesivo o posesiva. Esta pues... Estas lecturas no son poco para que sean maravilla. Pero estoy siendo sincera. Y espero que... Pues... No tomen... Esta es... Una guía. Eso no es... Pues... Y es generalizada. Así que no todos... Puede ser que sientan que es para ustedes. Pero también puede ser que... Esa persona piense que tú también eres inflexible. ¿Verdad? Y... ¿Por qué digo inflexible? Porque pues... Como ya dije. Puede ser que tú estás empujando mucho a que las cosas vuelvan a pasar. Empujas... O retrasas. O como que rehusas. O... Como que pone... Alguien pone una pared. Entonces escoge la situación. Pero como esa persona realmente se siente por ti. Esa persona tiene realmente buenos sentimientos por ti. Que esa persona sienta el estrés. Como empujado o empujada. O la resistencia. Eres tú esa persona. Y no ve que las cosas se muevan. Eso que es la resistencia que está pasando aquí. Entonces... Piensa que tal vez tú eres la persona que eres inflexible. ¿No? En ese sentido. Esa persona piensa que eres útil. ¿Verdad? Siempre la otra persona piensa que eres uno. Pero puede ser también al revés. Pero de que esa persona tiene sentimientos por ti. Pues sí. Me sale las 10 de copas. Quiere decir que esta persona siente paz, armonía y amor por ti cuando está contigo. Y que tiene buenos deseos. Esa persona te tiene buenos deseos. Tiene sentimientos por ti que de verdad le llenan. De verdad le llenan. Es como decir a veces que esa persona... ¿Cómo diría yo? Está... Está... ¿Cómo diría yo? Todavía esa persona está mirando las cosas detrás de la escena de diría yo. Porque aquí la luna nos habla como que hay cosas que tal vez no están claras. ¿Verdad? Entonces que las cosas se han terminado, no. Porque ya cuando yo vi el mundo al revés ya está diciendo las cosas, no se han terminado. Las cosas todavía están abiertas entre ustedes. Y pues obviamente esta persona... Ustedes todavía no han aclarado los detalles. ¿Verdad? Entonces... Es un tal vez. Tal vez se haya acabado, pero no realmente. Porque hay que aclarar las cosas. Vamos a ver cuál es la guía. El advice que le llama uno. Ok. El consejo aquí sale el ocho de copas al revés. Bueno. El ocho de copas interesante. Muy interesante. El ocho de copas nos está hablando de que... Si esa persona... O tú estás regresando en la vida esa persona. O esa persona una que está regresando en tu vida otra vez. Pero... No... Como que están diciendo que no te movilices en cierta manera. Que no hagas nada. Que las cosas están estancadas. Sí, porque estas cartas hablan de mucho estancamiento entre ustedes. Y la guía, el consejo que te puedo dar es simplemente que no hagas nada. Que... Que... Ni te movilices para adelante ni para atrás. O sea... Pienso que en cierta manera las cosas... Las cosas no se cierran porque pues... El universo está empujando a que las cosas se tengan que aclarar primero. Entonces... Que si has estado pensando... Que te quieres ir y ya dejar esta relación atrás. O ya me movilísimo y voy para adelante. Pues el consejo es que no lo hagas en cierta manera. Porque necesitas aclarar las cosas. Que las cosas salen a la luz. Porque no... No quieres dejar la puerta abierta. Es un poco difícil... Después cómo vas a salir adelante con otras relaciones. Porque entonces las cosas van a quedar con la puerta abierta. Y tú necesitas que ese mundo se voltee nuevamente y se cierre. Pero posiblemente... Si es que esa persona fue la que caminó... Y te dejó a esa persona regresa con el 8 de copas. Así es. Así que de que se haya terminado entre ustedes... No. Hay cosas que aclarar. Vamos con el tercero. ¡Uh! La muerte al revés. Pues... ¿Qué te digo? ¿Cuál es lo que está ofreciendo la resistencia aquí? ¿Cuál es el problema? Pues la muerte al revés. Nos está hablando... De transformaciones. De cosas que no están pasando. ¡Uh! Miren esto. Estas cartas están lindas. La muerte al revés no está... ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿O por qué la relación no está funcionando? Bueno... Veamos bien esto. Porque está interesante esta tirada. Alguien como que se detiene a hacer los cambios necesarios. Tal vez alguien está siendo un poquito terco... Un poquito terca. O alguien decidió marcharse de una manera prematura. No, no. Es como que no quiero transformar. No quiero cambiar. Entonces ese es el problema. Alguien no está queriendo cambiar. Tal vez la manera de ser. O la manera de comunicarse. Porque esta persona lo que... Lo que piensa de ti... Imagínate. El sol. Esta persona te tiene por arriba. Esta persona de verdad te tiene acá arriba. Esta persona piensa... Como dice uno... Highly. O sea... Altamente de ti. De una persona jovial. También puede representar que crea que tú eres un poquito inmadura. También una persona inmadura porque el niño está presente. Pero esa persona tiene unos sentimientos que tal vez... Alguna... Que tal vez es como la ruleta, ¿no? Con la rueda de la fortuna. Siempre positivo, pero también al mismo tiempo los sentimientos. Es como que un día está arriba y otra vez está abajo. Lo que siente por ti. Entonces... Tú ponlo en la manera en que yo te lo describo. O sea... Ponlo en la situación. ¿Cómo ves que esa persona es contigo? Porque en sus sentimientos es como que esa persona siente que está acá arriba. Te amo. Y después dice... Y después dice... Ay, pero no... Me fastidias. Pero no en ese sentido como... De que no quiere... Bueno... Más o menos así. Como que está hoy te amo y mañana como que no te odio, pero como que no tengo ese afán. ¿Verdad? Entonces, más o menos... Más o menos... Yo sé que... Yo sé que la carta es... Muy positiva. Pero... En otro sentido. Cuando se trata de sentimientos, no. Porque es como una rueda. La rueda de la fortuna que se moviliza. Entonces es bien difícil. Ahora... Pues... Te digo una cosa. Alguien se está movilizando fuera. Alguien se está yendo. Así que... Posiblemente esa persona ya no quiere volver contigo. O sea, como que ustedes ya... Cortaron. ¿Por qué digo? Porque el ocho de copas está aquí. Y el ocho de copas no está al revés. Este ocho de copas está en pie. Entonces... Hay una persona que ya está queriendo movilizarse o se ha movilizado a buscar algo mejor. Y esta persona obviamente está caminando hasta hacia el Wheel of Fortune. Hacia la rueda de la fortuna. Y me está diciendo que esta persona... Como que ya... No quiere... Vamos a ver... El consejo. ¿Cuál es el consejo? ¡Uh! El consejo no pudo ser mejor. Coge tus cosas... Y... Tienes que volverte un emperador prácticamente. Para el hombre o para una mujer. Un emperador donde tengas tus reglas y tus... Tus reglas y tus... ¡Ay! Y tus regulaciones en cuanto a esta relación. En cuanto a lo que ha pasado. ¿Verdad? Eso significa que tú... Prácticamente... Pues te pongas... Como el jefe, ¿no? O la jefa. De tus mismos sentimientos. Porque yo sé que tal vez tú estás pensando... Bueno, y vamos a regresar. Esto ya se terminó. No se terminó. Pero obviamente parece que sí. Parece que esta persona ya... Si no es esa persona, eres tú. Pero parece más esa persona. Porque... Sí veo como que... O sea, las cartas se veían bonitas. Pero cuando ya salió esto ya... Me aclaró más. Pues esa persona tal vez... Claro, sí. Tiene un pensamiento tuyo. Como que eres bien vivaz. Bien jovial. Pero también puede ser inmadura. Esa persona tal vez cree que eres tú... La que no estás queriendo cambiar. Algo... Algo es que tú sabes... Que esa persona quería que cambiaras... O que transformes. Tal vez que trabajes... Más en la manera... En la manera conjunta de la relación. Y... Y... Pues... Tú no estabas... No estabas... Cambiando. No... No van para adelante. Entonces... Lo haces sentir... Por ti como que un día sí... Y un día como que no... Y hoy en día estuve bien contigo... Y mañana... Pues... Se me calmó todo. Entonces... Lo que tú tienes que hacer... Es ser una persona bien práctica. Se terminó... Ya no sucede... No vuelve... Eh... Entonces lo que hay que hacer... Es que hay que tener ese poder propio... Y tener tu autocontrol. No pierdas... El poder. Mantente firme... Ah... Pero... Sabes que... Escucha lo que esa persona tenga que decir... Si es que esa persona te habla en algún momento... Te dice algo... Sabes que ya no... Ya no quiero... Ya no vamos... Cógelo... Acéptalo... Y ya... Mantén ese carácter... O... Bien... Eh... Firme... O sea... Que no te vea ni que... Pues... Te sientes apenado o apenada... Ni que lloras ni nada... Simplemente... Sé práctico... Sé práctica... No funcionó... Nos vamos... Y hay algo mejor... En el futuro... ¿Ok? Así que bueno... No me gusta... No me gusta dar ese tipo de... Noticias... Pero... Ay... Siempre... Hola... Bueno... Espero les haya gustado... Y pues... No me gusta mucho dar noticias negativas... Pero bueno... Ojalá que pues... Pues... Se solucionen con las otras personas... O lo que sea que suceda... Siempre hay cambios... Si... Esa lectura... Te cae... Y... Entiendes bien... Qué es lo que esa persona... Pues... Ve de ti o no... Y... Dices... Bueno... Sí... Tal vez sí... Esas lecturas nunca están... ¿Cómo diría yo? No están asentadas... De que puedan pasar... Porque... Posiblemente... No es posiblemente... Porque si... Supuestamente... Se dan tu guía... Y ya estás... Viendo lo que está pasando... Y meditas... Puedes cambiar las cosas... ¿No? Así que yo siempre digo... Las lecturas nunca están totalmente asentadas... Dependiendo de... Cómo la persona lo toma... Y el consejo o no... Y... Los cambios que desean hacer o no... Entonces... Depende de ustedes... Lo que desean hacer... Y lo que quieren hacer... Bueno... Los dejo... No se olviden que... Las lecturas personalizadas... Ya las empecé... Aquí en la descripción del video abajo... Dejo toda la información... Gracias por los que me han estado... Mandando los mensajes... Ah... Así que... Este... Dejo toda la información abajo... Comenten... Denme like... Ah... ¿Qué más les gustaría ver en el... En mi canal... Ahora que tengo un poquito más de tiempo... Déjenme saber... Denme ideas... Todavía estoy pensando con lo de... De... Hacer algo en vivo... Eh... Algunos tópicos que quieran hablar... Algún tema de conversación que queramos hablar... Eh... Una... Alguien me dio una buena idea... Tal vez de hablar del karma... Podemos también hacer eso... Pero tendría que hacer ese tipo de conversaciones... Las hago en vivo... Tal vez... Para que podamos conversar... Eh... Acerca de los diferentes temas... ¿Verdad? Este... Así que bueno... Vamos a ver... Eh... Vamos a ver... ¿Qué más puedo decir? Nada más... Que les deseo mucha paz... Mucho amor... Y mucha luz... Un beso... Y los veo... Pues... En otro interactivo... O más tardecito... O... Uy... No sé... Les quiero a todos... Gracias por el apoyo... Y... Gracias por todo... No se olviden de comentar... 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 Y... Suscribirse... Bienvenido a mis nuevos suscriptores... Y bueno... Nos vemos... Chao...